Hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo podemos reparar estas lámparas LED de una forma muy sencilla que cualquier persona lo puede hacer Simplemente lo que vamos a necesitar es conseguir una resistencia la cual la podemos reciclar directamente desde un cargador de celular que ya no le funciona Vamos a necesitar lo que sería la resistencia posible que viene internamente en cada uno de estos cargadores Únicamente vamos a necesitar ese repuesto y ya nuestras lámparas LED van a quedar reparadas Porque por lo general el 90% de las lámparas LED tienen este problema en el cual pues una de las bombillas LED se terminan fundiendo y de las que van internamente Para hacer la prueba únicamente vamos a necesitar una fuente de poder o con un cargador de celular de 5 voltios también pueden hacer la prueba Vamos a ir probando cada una de las LED que vienen internamente hasta que encontremos aquella que no enciende Por lo general es una la que se funda ya que todas estas van en serie y si se funde una ya no transmite la energía a las demás y se terminan quemando Que estos LED pueden ser de 6 voltios que vienen dos LED internamente entonces con un cargador de 5 a 6 voltios Máximo podemos irlas probando hasta encontrarla dañada Y ahí vamos probando hasta que como les digo vamos a encontrar una que no enciende y esa va a ser la que está dañada Y podemos ver aquí he encontrado esta es la que no enciende así que la marcamos Y ahora vamos a extraer la resistencia de un cargador de celular como les digo la resistencia fusible Generalmente viene a la entrada de la energía 110 o 220 en su caso En mi caso es 110 ahí pueden ver esta resistencia que viene donde entran los 110 voltios En mi caso pues esa es la que vamos a necesitar Esta resistencia la he venido probando yo constantemente reparando diferentes lámparas LED Aquí son las únicas que si se mantiene bastante tiempo reparada la bombilla LED Inclusive han dilatado más que cuando vienen nuevas Entonces extraemos dicha resistencia y la vamos a soldar en el lugar donde estaba el pequeño LED fundido Pero aquí pueden ver pues la resistencia que les decía Generalmente son de bajo ohmiaje y deben de ser de 2 W de este tamaño Para que no se calienten no se abunda al uso de la lámpara Entonces vamos a eliminar la LED quemada La quitamos y vamos a extrañar sus contactos para que soldemos la resistencia Vamos a soldar en sus puntos de contacto la resistencia Y vamos a hacer la prueba posteriormente Ahí pueden ver así les debería ir quedando Fíjense que quede bien soldada para que no se vaya a desconectar fácilmente por el movimiento Ahí ya la tenemos soldada y vamos a hacer la prueba correspondiente Ahí pueden ver amigos como les va a quedar Y como les digo ahora la conectamos a un cepo y vamos a conectarla a la fuente Y como pueden ver amigos está funcionando la lámpara LED nuevamente Ha sobrevivido con este simple método pues así podemos ir reparando cada una de las lámparas Y aquí tenemos la primera reparada A continuación vamos a reparar la segunda lámpara que está fundida La destapamos Y vamos a ir probando nuevamente con una fuente de poder O con un cargador de celular de 5 voltios con cable USB En este caso podemos ver la falla a simple vista Ahí se puede ver la pequeña LED que está quemada Generalmente se queman dos al mismo tiempo cuando vemos este tipo de daño Para salir de la duda vamos a ir probando cada una Y como pueden ver en este caso vienen dos Vienen en paralelo vienen dos De dos en dos vienen colocadas Así que cuando intentamos encender una Van a encender dos al mismo tiempo Significa que son de tres voltios cada una Entonces vienen por separado dos LED de tres voltios cada una Pues al hacer la prueba rápidamente Descubrí que únicamente las que se ven quemadas ahí son las falladas No encontré otra más Vamos a puentear una de las dos Y en los otros dos contactos vamos a soldar la resistencia Que vamos a extraer de un cargador de celular que ya no ocupemos o que esté dañado Una vez que extraemos la resistencia que ahí la pueden ver Son de dos watts para que soporten la intensidad de las pequeñas bombillas LED Ahora como les digo puenteamos una de las LED quemadas con el soldador Hacemos un pequeño puente unimos los dos contactos donde venía una de las bombillas LED quemadas En el otro contacto soldamos la resistencia que traemos del cargador de celular dañado Y listo amigos ya estamos para probar vamos a conectarla a la energía Y ahí pueden ver amigos que está funcionando la segunda bujía que estaba fundida Ahora ya enciende normalmente Incluso ahí se puede observar pues donde quedó la resistencia que sustituye las pequeñas LED que se fundieron Bueno amigos ahí pueden ver ya tenemos las dos lámparas reparadas Con este sencillo truco de quitar la resistencia de unos cargadores de celulares que ya no les sirven Que pueden ir a la basura ahora ya sirven para que reparemos la bombilla LED Y le demos un nuevo uso ya que irían también a la basura De esta manera ya nos ahorramos un gasto que a lo mejor pues no tenemos para comprar en ese momento Y nos sirven de emergencia Bueno amigos esperando que este video les sea de ayuda No dejen de suscribirse a mi canal Juanquitex Y nos escuchamos en un próximo video Chao